Nuestro sufrimiento 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 ¡Salo, salo! ¡Échale, échale! ¡Wanusgo! ¡Sí! ¿Dónde está mi gente de Juanusgo? ¡No! ¡No! ¡Sí, así, sí, señor! ¡Salo de casco! ¡Sabuela! 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 ¡Hinchas de nuevo, mi mamá! ¡Todo, mi mamá! ¡Puede ser! ¡Sí, sí! ¡Dame, dame! ¡Seguimos! ¡Sí o menusa! ¡Y qué me importa a ti! ¡Que ando con uno, con otro! ¿A ti qué te interesa? ¿Quién te dice algo a ti cuando haces lo que te da la gana, sí o no? ¡Los brazos arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Anda! ¡Caraz, anda! ¡Sí o menusa! ¡Qué te importa a ti! ¡Si ando con uno, beso a otro, bailo con otro, ¿qué te importa a ti? ¡Guacaymán, más bueno yo! ¡Qué te importa a ti! ¡Sí! ¡Si ando con uno, beso a otro, bailo con otro, ¿qué te importa a ti? ¡Arriba los bracitos! ¡Pro Guillermo! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué tienes? ¿Qué cosa me has dicho que estoy tomando hielo? ¿Con tu plata? Jefecita ¿Es tu sudor? Él me ha dicho, él me ha dicho, dile, dile Está cambiando la jefa, por favor, se ha chorado ¿Qué te importa, mi hijo? Siento que uno, tú bailó con otro, ¿qué te importa? Después, mami ¿Qué te importa, mi hijo? Siento que uno besó a otro, bailó con otro, ¿qué te importa? ¡Siven! Tú no tienes más derecho para criticar Si alguna vez tuviste ir a todos los perdidos Mira, 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 mira Tú no tienes más derecho para criticar Si alguna vez tuviste ir a todos los perdidos Y dice ¿Qué puedes? Tanto que a mí, yo te supliqué Nada te importa Míralo Me voy con uno sin beso ¿Qué puedes hacer? Si nada te importa ¿Qué puedes? Tanto que a mí, yo te supliqué Nada te importa Míralo Me voy con uno sin beso ¿Qué puedes hacer? Si nada te importa Y el saludo para los amigos Elba Adela Estefany Estimaría Rosa Rocío Cesta Edgar Ricardo Alex Otra vez, otra vez Como verás En mi cuerpo ya no entra mi corazón Por eso lo tengo en la mano Y oiga Y el saludo para los amigos Elba Adela Estufany Betty Rosa Rocío Cesta Edgar Ricardo Ores Buena Esa mancha Vamos, vamos, vamos Vamos a bailar Májila Y Kichanaki Májila 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 Mariela, Mariela, Eli Díaz, Oscar Rojas, Chichi Plus ¿Dónde está Chichi Plus? Ay Dios mío, ¿y qué te importa a ti? Dime, claro Es mi vida